Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guzcalintes, México. Saludo continuamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Potarra, que se localiza en la Ciudad de México a través de Facebook, a través de YouTube, Personas No Gratas, también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, me da mucho gusto charlar con otra propuesta hidrocalida. Qué chido que este año tenemos muchas propuestas de Aguascalientes. El año pasado, si no recuerdo, apenas tenemos como cuatro propuestas que se habían sacado a este espacio y hoy tenemos otra propuesta independiente gracias a Chuy de Plastidalia. Y bueno, tenemos a... ¿Cómo se llama la banda, muchachos? ¿Cómo tal? La banda se llama Lead Bullets. Ok. Empezamos este año en Lead Bullets. Bueno, lo habíamos retomado a un proyecto desde el 2019. Igual se llamaba Lead Bullets y decidimos seguirlo nombrando como Lead Bullets porque de repente es complicado conseguir un nombre como que te convenza, ¿sabes? Como que es algo que la gente debe como... lo tiene que arraigar, ¿sabes? Es como... la gente una vez que lo identifica ya te acostumbras, pero al principio cuando no estás acostumbrado pues es complicado conseguir algo bueno. Claro. Es tener como una idea, una idea de darle su trabajo, su arraigo con la gente. Pero bueno, coméntenos quién integra la banda, qué hace cada quien la misma, son ustedes dos y alguien más. No, somos solamente nosotros dos, somos yo, Claudio y Tony. Nosotros somos guitarristas. Aquí, pues, los instrumentos los hacemos básicamente con... están programados, una batería hecha golpe por golpe y el bajo también está previamente grabado. Básicamente la idea es que los dos tocamos la guitarra, pero bueno, no porque los dos toquemos la guitarra es como que atasquemos todo con mil cosas, no. Simplemente tratamos de matizar todo bien, que quede todo fresco, quede como una canción. A lo mejor sí, en el momento de escucharla se pueda distinguir esa falta de humanidad, de esa falta de arreglo natural en toda la estructura, pero tratamos de que suene lo más digerible para la gente, que a la gente le pueda gustar y lo pueda disfrutar. Sí, más que nada nuestra propuesta es que no nos estanquemos en caso de que no encontramos la alternativa de que llegue un bajista, un baterista o incluso un guitarrista que nos pueda apoyar. Seguir adelante, ya ahorita, pues, con ayuda de la tecnología, pues, nos podemos plantear, podemos hacer este tipo de cosas y, pues, podemos sacar un buen producto. Esperemos que con el tiempo, pues, más personas se nos incluyan al proyecto. Ahorita nada más estamos nosotros dos y, pues, estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Sí, que puede llegar a sonar como, como a lo mejor algo cliché, ¿no? Que los dos empezamos como el Staley, Simons, McCartney y Leno, pero... Pues, básicamente, los dos desde el 2019 hemos entendido esa idea de lo que queremos lograr. Como dicen, no está en carnos, pero, bueno, tampoco vamos a estar, no, metiendo a... Como haciendo capirotadas de música en el concierto de 20, ¿no? Creo que los dos, por en base a nuestras influencias, ya nos entendemos, nos conjugamos bien y, pues, ya hay cierto entendimiento que hace que las canciones tengan ese, pues, toque de nosotros que le queremos presentar a la gente. Sí, estoy de acuerdo. He charlado con propuestas, también que son Power Duo, como ustedes, pero creo que la primera es que he charlado con dos guitarristas. Siempre es baquista, guitarra, batería, guitarra, voz, teclados, etc., etc., de las diversas propuestas que he tenido en este espacio de varios países. Y, como bien comentas, apoyarse en la tecnología auta abona mucho. Bueno, y aparte de los conocimientos que ustedes pueden llegar a tener conforme quieren que suene su propuesta musical. Ahora, los dos tocan la guitarra, pero ¿también cantan o cómo matizan esos arreglos? ¿Cómo se pueden de acuerdo, pues? Yo creo que en base a la influencia, como que nos acostumbramos a que no hay como que alguien te quede, bueno, es el vocalista principal, bueno, los dos cantamos. Ok. Bueno, principalmente la mayoría de las canciones que estamos próximos a sacar, pues, sí las interpreto yo, pero la idea también es como, pues, él también escribe los dos escribimos y ninguno de los tiene como un ego de que, ah, tú cantas mejor, tú cantas... No, creo que los dos no somos maestros del canto ni nada, pero, ni de la guitarra, pero nosotros tratamos como de complementarnos, de que si él puede hacer esto, no sé, en la voz, que lo queremos escuchar, lo queremos meter en la canción, pues, simplemente, pues, se hace. Es como, crecimos con esa influencia de los virus, ¿no?, de las armonías, de que ellos, desde niños, ¿no?, de que no tuvieron un estudio, pues, nosotros también, ¿no?, desde los 15 años que nos conocemos, pues, tenemos esa como ideología de apoyarnos en vez de, no sé, a lo mejor buscar otra persona que se especialice en eso, sino simplemente ir creciendo, ¿sabes?, y ya, bueno, a lo mejor no hemos, eh, no hemos tenido, no hemos pasado mucho tiempo, han sido, a lo mejor, un año en el que ya nos hemos metido de lleno en esto, pero sí tratamos de dejar, bueno, le entré yo como mucho lego en esas cosas, ¿sabes?, los dos cantamos y los dos tocamos la guitarra, asoleamos como, o sea, nosotros nos complementamos. Más que nada, nos hemos entrado en que, si tú eres guitarra rítmica, tú también puedes hacer un solo, yo puedo, yo, si somos, si eres una guitarra solista, pues, puedes hacer una guitarra rítmica. No, no, no estamos cerrados a ese tipo de ideas, todo se puede, incluso si es necesario hacer el cambio entre el bajo y entre el bajista y el guitarrista, se puede hacer, nada más que no se pierda ese... la esencia, la esencia de lo que, del proyecto. Sí, 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 no sé, si yo metiera un teclado y yo lo pudiese tocar, pues, también lo se pudiera hacer, o el bajo, o si era una canción dijimos, bueno, a lo mejor la guitarra aquí la dejamos al lado, bueno, metemos solamente una guitarra y yo me pongo a tocar el ojo, también se podría hacer, o viceversa, todo sea por, básicamente, porque el producto se, se escuche bien, para no tirarlo. Ok, let's go, let's, este, muchachos, y los planes que tienen presente es seguir los ensayos, tienen, ponen la canción en plataformas digitales, quieren, este, pulirse, quieren construir más canciones, yo les recomendaría, de cincho, metan un bajista, una mujer, ya sea bajo teclado, esto, como que, fortalece mucho la propuesta visualmente, y también musicalmente, actualmente, en todas las bandas que he conocido de PowerDoo, que juntan a Chava, y no sé por qué les va bastante bien, eso yo les recomendaría de primera, cuando así suceda, y si es que sucede, este, pero, en el proceso actual, es por el ensayo, conseguir canciones, ¿qué están haciendo ahorita? Pues, ya trabajamos en siete canciones, una diez fue la que sacamos en plataformas, las otras seis están ahorita en la incubadora, bueno, estamos esperando allá sacarlas, ya tenemos una fecha para el lanzamiento de la luna, más que ahorita no hemos anunciado, porque sí nos, hemos estado trabajando mucho en la parte del ensayo también, en la parte técnica, porque, bueno, creemos que, pues, de nada sirve sustentar todo, bueno, tener mil cosas en redes sociales, subir muchas cosas, tener tantas views, pero al momento ya en vivo, pues, que el producto, pues, no, o sea, que, pues, básicamente, ensayarnos, ensayarnos en la parte técnica, porque sí entendemos que, para, que una canción que tú dijeras, bueno, ya, ya la tenemos arriba, ¿no?, de plataformas, pero una vez que la vuelves a ensayar vas encontrando como errores que dices, bueno, esto no, no, no tiene por qué estar en vivo o así, pues lo vas perfeccionando, a lo mejor en vivo, en vivo sí, hay más errores, pero el hecho de ensayarlo mucho es como darnos más seguridad, ¿sabes?, tanto para él como para mí, para ir, bueno, yo, en este caso, que nunca he sido, nunca hemos sido ninguno del, ni él y yo, frontman, pues, sí, para ir tomando toda esa confianza, ir, básicamente, pues, sí, ir preparándonos a la full, para, pues, ahora sí que, la gente que le toque ver nuestro primer concierto, pues, que no, bueno, nuestro primer evento, pues, no, este, pues, no, no caiga en, que no nos vea como alguien del montón, ¿sabes?, sino que sí nos recuerden, que sí nos, nos conozcan, porque, sí, yo, yo entiendo la importancia, me tocó ver una banda aquí en Aguascalientes que no conoce a su música y al momento de dar ese show, de, básicamente, de estar seguros, de no tener miedo a nada, pues, sí, dices, güey, no los conocía, pero, soy fan, o sea, de eso, no solo verlos, y eso es lo que comprendemos que es importante y es lo que estamos trabajando ahorita mucho. Sobre todo la actitud, eh, la actitud siempre engrandece a cualquier músico, yo siempre he dicho que cualquier banda, cualquier músico puede ser de un rincón, un gran escenario y eso es en base a, pues, la actitud y, claro, este, la buena música que proyecte esa banda determinada, o dueto, o solista, etcétera. Y, bueno, este, estas canciones, o esta canción, eh, la graban en un home studio, estas canciones que están por venir, eh, ya están en un estudio de grabación profesional, un productor, o, sí, o ustedes están construyendo sus propias canciones en su home studio. Este, las estamos construyendo en un home studio, incluso, pues, ahí estamos, más que nada, capacitándonos, dando, ahí viendo, incluso, videos de las herramientas que nos pueden utilizar, que nos pueden ayudar para crear buen, buen producto. Entonces, las últimas siete canciones, todas están hechas por nosotros, están, están modificadas, están masterizadas, y, pues, esperemos próximamente poder trabajar en un estudio ya profesionalmente. Y, por ejemplo, esta canción que está en plataformas digitales, ¿no han pensado en, eh, crear una cuenta de YouTube y hacer un video? Porque ahora también es lo que, es como se construye la promoción, ¿no? Con un, visualmente, eh, ¿no han pensado en eso? Sí, de hecho, por falta de tiempo, no lo, no lo he hecho. Bueno, ya el otro día te he comentado que le iba a hacer, no, no lo, no lo he hecho, pero ya estamos trabajando, bueno, de hecho, ya estamos editando también algunos videos, también para, también convertirlos en shorts, para también trabajar de esa manera en la plataforma de YouTube. Estamos también trabajando en lo que es TikTok, en Instagram, en Twitter también, bueno, nos vamos a entrar en X. Pero sí, eso de crear los videos, sí, porque, pues, ahora sí que entre más vehículos tengas, pues, es mucho mejor para llegar a donde se quiere llegar. Y ya que mencionas eso, los puntos de contacto con ustedes, la gente no puede contactarlos, este, hacer comunidad con ustedes, escuchar esta canción, eh, imitaciones a eventos, a echar cotorreo, todo relacionado con ustedes, ¿qué sería? Pues, eh, están nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que es ahorita lo que nos estamos moviendo un poquito más, en Spotify, ya estamos, bueno, en todas las plataformas de, para, de streaming, también ya estamos como Lead Violets, está esta canción de Extraño, eh, eh, y, ay, me olvidé lo que te iba a decir. Y, pues, sí, básicamente, ya aproximadamente vamos a estar trabajando en el canal de YouTube, vamos a, también, ser constantes, también, es algo que, también, estamos, de lo que somos conscientes que la constancia, pues, lo que también nos va, va a hacer casi que todo en nuestro trabajo. Sí, más que nada. ¿Cómo se, cómo se, cómo se leetrea Lead Violets, para que la gente que los, los encuentre más fácilmente? Este, nuestra, tenemos nuestra página de Facebook, es igual, Lead Violets. Este, lea. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se leetrea, pues? Es este, L-E-A-D-V-U-L-L-E-T-S. Es, la espalda de plomo en, en español. Lead Violets, ok. creo que es más fácil que la gente los ubique y bueno esta canción extraño, ¿de qué hablas? se llama extraño la canción, ¿verdad? ¿a dónde nos lleva? es una canción pues habla de creo que todos hemos tenido este portamiento, se resume es la canción de un narcisista creo que por los que hemos pasado lo que hicimos pasando por esto, pues nos podemos llegar a identificar, puede llegar para algunos, algo cliché, pero pues sí es una canción que pues las líneas están hechas ahora sí que a nuestra manera la canción, de hecho al principio estaba hecha en inglés la hicimos en español los coros, algunos sí los mantuvimos en inglés y ahí hicimos una combinación ahí interesante también ahí sí le es una progresión ahí básica, pero está muy, muy chido bueno, nos encantó, por eso decidimos ponerla en primero porque creo que fue la que tanto la letra como como la la música no nos convenció más para darle al público y más que nada estábamos encariñados con esta canción este ha pasado por muchas fases esta esta canción como comenta Claudio estaba en inglés tenía otra rítmica y ha tenido su su evolución como tal teníamos una versión más calmada más ligera que se puede que puede próximamente salir ya cuando como como una versión alternativa pero llegamos a esta a esta versión final la cual estamos muy satisfechos y nos gustó nos enganchó y decidimos mandarla ponerla en primero primer plano a ver y sobre la propuesta usted va a ir concierto sencillo tras sencillo para después pensar en ya presentarse en vivo es bueno el plano que hemos planificado porque hicimos un plan para este año es próximamente ya en mayo va a salir otro sencillo pero bueno ya serían dos sencillos que serán parte del álbum que lo estamos pensando sacar para junio ok que ya es el álbum de 7 de track y desde ya de ahí todo ese tiempo de aquí que lo saquemos es tal cual ensayar es darle machacando la machine y ya empezar a ir buscando algunos lugares con que nos puedan dar apertura con algunos a lo mejor algunos conocidos ahí en sus en sus eventos y pues básicamente confiamos en en lo que vamos a en lo que estamos haciendo lo que estamos ensayando y en lo que también vamos a a ir pensando para darle a la gente que le pueda gustar y que se enamore también del proyecto no solo que les guste sobre todo porque las canciones se definen mejor en vivo exacto es la idea de que también lleguen a sonar en vivo este año una dos tres ocasiones y bueno que bueno que tengan su plano su plan de acción eso chido y todo esto posible y bueno por lo pronto pues como bien comentaban funcionará como Power Duo y este y ya veremos más adelante si se integra alguien o los loops o ver como 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 se imaginan ustedes por ejemplo no han tocado en vivo ustedes como se imaginan ustedes dos y loops fíjate que bueno estamos tocamos consecuencias pero visualmente es algo que estamos también como puliendo ahorita de como bueno la imagen todo eso si lo estamos también lo estamos platicando mucho porque no queremos vernos como muy antaños no queremos parecer también de esos los true metaleros que que hacía la antigua no queremos algo fresco algo fresco algo que que pueda o llegue a estar que pueda convencer a una a un montón de gente a que pueda hacer su moda ¿sabes? sí o sea creemos que podemos tener tener ese paquete completo de hacer modas bueno perdón en ese aspecto visualmente crear estilos porque creemos que las grandes bandas tienen eso ¿sabes? imagen una imagen propia que ellos crean y que les ayuda ¿sabes? sí también aparte decidimos trabajar como un un power duo más que nada tomamos como referencia bueno yo soy mucho de escuchar este post punk ruso y esas bandas esas bandas son compuestas casi siempre por tres personas sí y tienen una batería muy muy sintetizada pero la tienen programada de igual manera entonces le comenté a Claudio ¿por qué no hacer algo similar? si no encontramos un baterista un bajista que nos quiera apoyar que se pueda comprometer al proyecto y que tenga la misma ideología que nosotros ¿por qué no hacemos esto? entonces se nos hizo buena idea nos metimos indagamos cierta información cómo crear las baterías es todo un proceso y pues está no está siendo muy pesado pero para dos personas creo que vamos muy vamos bien porque pues aparte tenemos que encargarnos nosotros dos mismos también de la publicidad de manejar las páginas entonces pues ahí estamos ahí estamos divididos en ah tú te vas a encargar de Facebook te vas a encargar de Instagram tú te vas a encargar yo me encargo de TikTok y de Spotify en caso ya para empezar a subir los sencillos entonces pues si está pesado pero pues no es imposible pero todos ser orgánicos como están haciendo ustedes ¿no? ir planificando si por ahí alguien suma a ustedes un amigo o amiga ayudarle en ciertos factores de promoción inclusive conseguir tocadas entrevistas eso también abona pero ya se verá a su tiempo pero bueno por lo pronto qué bueno que ustedes tengan esta actitud contestataria orgánica de confiar en esto que es Led Bullets este que va ir por buen camino y que va por buen camino y todo esto posible este y bueno recuérdenos por favor los puntos de contacto con ustedes nos encuentran en Facebook Instagram y en TikTok como Led Bullets L-A L-A-D B-U-L-L E-T-S balas de plomo y próximamente ya vamos a estar en YouTube les vamos a anunciar cuando estemos ahí y también ya en mayo pues les tenemos esa sorpresa del sencillo que también es algo es un sencillo también que tiene su historia también tiene estamos emocionados de hecho el nombre el nombre de este sencillo es que es el amor ya es algo más derivado de lo que es extraño lo que queremos es mantener mantener el álbum con ciertos temas ciertos temas y obviamente pues no hay que dejar de lado el amor este creo que eso lo dejó muy bien claro uno de nuestros de nuestros ídolos que es Paul McCartney entonces ¿por qué no dejarlo? tenemos varias canciones bueno son dos más que nada dos que nada que están así destinadas a ese punto entonces que es el amor que saldría en mayo espérenla vamos a estarla publicando obviamente en nuestras páginas en las stories y pues quedamos ahí quedamos ahí sí y ya cuando lo presenten pues este regresen aquí a personas gratas para que presenten las puertas están abiertas ya saben este y esta es su casa cada vez que ustedes quieran y bueno pues qué chido estar charlando con una propuesta Nobel hidrocarida y todo esto posible yo siempre soco la escena hidrocarida le vaya bastante chido una escena hidrocarida amigos de escuchas de otros países que data de de dos de 40 años este ahorita hay una efervescencia muy importante de propuestas de varia índole desafortunadamente pues sí debo decir que se queda en casa una escena muy casera muy cobijada por institutos y también este a veces muy arraigada en este en la tenancia alternativa y que no se busca espacios fuera y también no hay muchas oportunidades la verdad que decirlo no se encontramos mecanismos suficientes para que o ese balance no se encontró ese balance de que una puesta hidrocarida en lugar de buscar un foro gubernamental busque hacer su propio camino independiente y consiga la riego a la gente eso es muy complicado porque aparte de ello vivimos en una zona regional donde hay muchos festivales y bueno creo que tal que temprano si ustedes siguen trabajando de esa manera pues van a encontrar muy buenos caminos muchachos muy buenos escalones y siempre en cuanto tengan esa actitud que tienen ahorita y sigan trabajando en construir ese camino importante para Lead Bullets y todo eso posible y bueno pues así que Claudio ¿cómo te llamas tú carneto? este Tony Claudio y Tony agradecemos mucho la oportunidad que sean de CEPES Tony sí 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 ok pues Claudio y Tony agradecemos mucho la oportunidad que sean de CEPES son nanoratas gracias por ese espacio les deseo lo mejor gracias a Chuy el contacto con ellos en el Plast Italia que los veré este sábado en el toquín en Carranza ahí vamos a andar y pues ahí nos vemos muchachos y si ahí luego no los saludo yo estoy de seco de repente no vi como yo ahí sí ahí sí me saludo porque a mí se me ve la gente volada y ¿qué onda? y ya ya conté eso ahí te saludo de hecho te agradecemos mucho por por este espacio la verdad es que es nuestra primera entrevista es nuestro primer paso uno de muchos y no lo vamos a olvidar nunca te lo juro verdad y muchas gracias y qué chido que tengas esa actitud de de crear esta propuesta de seguirla construyendo y yo contento de que estén aquí fíjense que no lo no me gusta mucho decirlo pero me agrada mucho porque he tenido varias propuestas de varios países que me dicen esto mi primera entrevista y qué chingón que haya sido así de esa manera yo la pensaba de otra manera no es que yo realmente como que no me da mucho por decir qué chido qué chido qué chingón me da si lo que yo les agradezco que estén aquí presentes y qué chido que estemos aquí charlando conociendo un poco de los ditbulles y bandero caída y bueno muchachos pues gracias gracias pues ahí saluden a sus compas a su gente que lo hace posible que exista los ditbulles también se vale a la gente hermanos amigos un saludo a ustedes yo le quiero agradecer a Jesús Gutiérrez a pues a la banda anterior que tuve que me hizo conocer todo este mundo que fue Legendary a mi familia y sobre todo también a mi mujer Kimberly que la amo yo quisiera yo voy a ser un poco más breve yo quisiera agradecer más que nada a la gente que nos inspira que nos inspira a escribir lo que lo que estamos haciendo ahorita nuestra música mandar saludos obviamente a las personas que nos rodean estar agradecido obviamente con mi compañero este Claudio que ha estado ahí en las bajas en bajas y en altas y siento que los dos vamos a hacer algo algo grande es lo que quiero hacer y muchas gracias obviamente por el espacio así será muchachos sigan con esta idea Armando tienes que agradecer mucho a la gente que apoya la independencia apoyen esta propuesta hidrocaída Elite Bullets amigos de Aguascalientes y otras partes una propuesta que me es ser escuchada den la oportunidad de ser escuchada esta canción de extraño escúchenla compártanla y así apoyen la independencia y te vas a sentir orgulloso tarde que temprano bueno si les parece Tony y Claudio nos presentan esta canción para despedir esta charla gracias y hasta la próxima y todo esto posible para la propuesta ¿sale? así es somos extraños esto es extraño y ustedes fueron y somos E-Bullets en fin y esperando el sol intimidante todo lo que sé estaré a la orilla en el rincón esperando por ti estaré cerca por si quieres por si quieres hablar de mí ahora soy extraño nunca voluntario ser subordinado y de tu infiel esclavo quiero vivir bien bien mientras tú me pidas voy a sacudirme ahora que soy libre quiero vivir bien no soy otro no cambié Quiero recordar quién eras esa noche, al no volver Vamos deprisa, no hay dolor Al continuar, si viese tu sombra al caminar No será más que un fin Ahora soy extraño, nunca voluntario Ser subordinado de tu infiel esclavo Quiero divertirme, mientras tú me olvidas Voy a sacudirme, ahora que soy libre Voy a sacudirme, ahora que soy libre Voy a sacudirme, ahora que soy libre Vamos deprisa, no hay dolor Al continuar, si viese tu sombra al caminar No será más que un fin Ahora soy extraño, nunca voluntario Quiero ser subordinado de tu piel esclavo Quiero divertirme, mientras tú me olvidas Voy a sacudirme, ahora que soy libre Ahora soy extraño, nunca voluntario Voy a sacudirme, voy a sacudirme Quiero divertirme Ahora soy extraño, nunca voluntario Voy a sacudirme, quiero divertirme Vida y me Livrarme Protective Vida y me Vida3 Vida y me Vida y me Vida y me Vida 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 Is your strength Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.